de chiquitos y de mojos, de repente en Bolivia tenemos cinco, cinco óperas, la más antigua de San Lorenzo en latín, si los músicos indígenas aprendían latín, pero no aprendían español, en las misiones español, según mi lectura de la historia, no de las elaboraciones de la historia, sino que cuando me voy al archivo aquí, en España, en Roma, español es la imposición de la república, no de la evangelización, español sí, que en la urbe se habla, pero en las misiones, en chiquitos tenemos más de cien sermones en lengua de los indios, ¿no es cierto?, los indígenas, los cultos, hablan la lengua del mundo culto, que era latín, es de nuevo, que hemos pensado de ellos que les enseñamos latín, esto cuando llegaba el obispo, el obispo no hablaba las lenguas de los indígenas porque eran muchas, ¿no?, entonces lo hacían en latín, al gobernador la misma ópera hacían en español porque no entendía latín, ¿no es cierto?, pero hay otras. Sí, esto es apasionante, esto es totalmente apasionante, esto es chiquito, la única ópera en el mundo que se ha salvado, que se ha salvado, había muchos porque normalmente la ópera respetaba la cultura de ustedes, si era en julio y donde comienzan, comenzaron las traducciones de los jesuitas, era en las lenguas de Juli, ¿no?, allí tenían pues cuatro colegios, ¿no es cierto?, o cinco, cuatro, cuatro colegios, ¿no es cierto?, y luego de Juli que el padre Diego, con la experiencia de Juli va para fundar en la provincia de Paraguay, esta es la ópera San Francisco Javier, esta es Libretó, Libretó, creanme que se pudo reconstruir, esto está publicado, y esta es una de las áreas, como sonaba la ópera, no esperen que esto va a sonar como grandes compositores de Italia, porque estamos en la selva, ¿y saben qué?, hoy en día, cuando ustedes van a ver la enciclopedia de la ópera, esto recibe página aparte, página aparte, porque esto es Bolivia, ¿de qué país vienen ustedes?, escuchen como los chiquitanos cantaban una de las áreas, es carácter muy, muy del trópico, bueno, lo saben que se les da para una vez y que en la 노래 no se sentí, no se inicia, no se despeña, no se despeña, no se despeña, no se despeña, ¡Gracias! 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 Unas joyas absolutas Absolutas joyas Y esto creado aquí Esto no pudo ¿Quién en Europa hablaba chiquitano para crear eso? ¿Quién creaba? Tenemos que reescribir la historia Tengo 12 minutos Y termino La otra ópera Esto es el cumbre ¿A qué llegó el barroco? Fíjense estos pasajes Estos pasajes Entonces, antes de redondear quiero simplemente otro ejemplo musical porque la música El año próximo el padre Bernardo va a dar clase y él va a pintar En esa clase como yo toco la música ¿No es cierto? Pero escuchen ¿Hasta qué punto llegó el desarrollo de música en las misiones? Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Y luego redondear Cantan bolivianos por supuesto Y todo el cambio Y todo el cambio Es esto lo que nos da 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 ¡Gracias! 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 Y hoy, para ustedes y para todo el mundo, estos son tesoros únicos, absolutamente únicos, y son de ustedes. Sepan cuidarlos, sepan cuidar estas instituciones y enamórense de lo suyo, porque nosotros, los binguitos, nos hemos enamorado de ustedes. Gracias.